¡Queda poco! ¡Queda poco! Cris admite haber estado con su madre y que lo hacían cada tres días. Se desconoce que tan consensual fue el acto incestuoso. Después de que la llamada haya concluido, Cris comenzó en septiembre. Nazaret, Ujanor, tenía, si de tal, llegara a todos los pecadores, y que la dimensional merge traerá a todos los dioses, en los que se incluyen todos los sonichuco de diciembre, Cris daría el dólar e filtra otra carta de caída latible de replicar. La actividad de Cris en el año 2022 fue bastante escasa, porque, pues, estaba en la cárcel. El 8 de enero se filtra una carta de Cris, en la cual revela que en algún momento en la cárcel, un troll anónimo se puso en contacto con él, y descubrió cómo enviarle cartas sin el uso de una dirección de remitente. Este troll ha estado interpretando a un descendiente de los cruzados. El 11 de enero, Cris le envía una carta a un tal Kenneth, en la que menciona que su madre, Bárbara, es la reencarnación de Merlin el Mago. También menciona que Cris puede... Cambiar de forma a cualquier criatura física, incluso a un sonichu. El 18 de enero Cris manda una carta muy interesante, porque en varios puntos, Cris se refiere como Christine y yo, como si Jesús y Cris fueran dos personas diferentes. Cris parece haber caído aún más en sus delirios de ser Jesús, y ahora considera a Jesús y Christine como dos entidades separadas, aunque siguen siendo ambos. En esas fechas, Cris llama desde la cárcel, y les ruega a sus seguidores que le den dinero a su madre o a él mismo. El 26 de enero, Cris dibuja a Sonichu para un fan llamado Roberts. El 3 de febrero tendría que ocurrir la tercera audiencia de Cris en la corte, pero otra vez la fecha fue retrasada. El 24 de febrero, Cris cumple 40 años. Lo celebra tras las rejas. En el 28 de febrero, Cris es trasladado oficialmente de la cárcel regional de Virginia, al Hospital Western, para recibir tratamiento psicológico. Mientras esperaba procedimientos legales. Al parecer por esta razón, este mes no hubo cartas filtradas de Cris. En marzo, la gente intentaría contactar con Cris a través de cartas, pero éstas siempre regresaban a su dueño, con el sello de devolución al remitente. Al parecer el hospital donde fue transferido es demasiado privado. Durante todo el mes, no se supo absolutamente nada de Cris debido a su transferencia. Marzo del 2022, fue el mes donde no se supo absolutamente nada de Cris en más de 10 años. A principios de abril, un canal sube unos documentales sobre la vida de Cris Chan. Lo interesante aquí, es que tiene entrevistas inéditas con Cris y su madre. Al parecer fueron grabadas un año antes de que Cris fuera llevado a la cárcel. A finales de abril, caen fuertes nevadas en Virginia. Cris vio esto como una señal de que la dimensional merge está en curso, y que la fusión dimensional empezará en cualquier momento. El 3 de mayo, Cris regresa a la cárcel, abandonando el hospital psiquiátrico a donde lo habían transferido. No se sabe exactamente por qué pasó esto, aunque Cris menciona que el personal lo había inmovilizado, sacando a la luz traumas reprimidos de la escuela primaria. También afirmó que el incidente le había provocado trastorno de estrés postraumático. Menciona que cuando salga de la cárcel, demandará esa instalación. Ese mismo día, se toma una nueva fotografía policial de Cris después de la transferencia, la tercera desde su arresto, y la única fotografía de Cris en todo el 2022. Se puede ver que bajó un poco de peso, y que no se ve nada feliz. El 4 de mayo, Cris sube un audio en el que da su consentimiento para que, Kaden Peck, venda medallones de Sonichu mientras él está preso. El 5 de mayo, Cris hace varios dibujos, en los cuales expresa deseos de ser libre. El 10 de mayo, Cris volvería a enviar cartas desde la cárcel, y responder las que le enviaban. En una carta, Cris revela que Bárbara solo se casó con Bob porque era dueño de una casa, aunque había algo de amor genuino en su relación. También describe que el mundo está en riesgo, debido a que Hasbro no canceló la nueva generación. Cris finaliza mayo, gastando algo del dinero recolectado con los nuevos medallones en la tienda de la cárcel. El 1 de junio, se filtra una carta en la que Cris niega haber hecho cosas con Bárbara, y que sus afirmaciones de haberlo hecho en la llamada con Bella eran solo para alardear, a pesar de que él mismo había confesado que era verdad desde hace meses, y en reiteradas ocasiones. El 4 de junio, se filtra una carta en la que Cris menciona que su traslado al hospital psiquiátrico fue puramente para educarlo sobre la terminología, y los procedimientos judiciales, esencialmente para confirmar que fue transferido para que fuera mentalmente competente para el juicio. El 5 de junio, Cris hace un autorretrato honesto de él, y también dibuja algunos personajes de Sonichu y a Bárbara. El dibujo viene acompañado de un texto, en el que Cris menciona que Bárbara se había convertido en una carga emocional desde antes, pero que aún así la perdonaba. El 27 de junio, se filtra otra carta de Cris, en la que menciona que su abogado confirmó que podría salir de la cárcel y regresar a su casa, bajo libertad condicional. El 29 de junio, Cris hace un dibujo, extrañando el internet, y su computadora. A inicios de julio, Cris hace una carta en la que pide recaudar 150.000 dólares para saldar las deudas de Bárbara. El resto del mes Cris... Tranqui, ¿no? Caldería. ...seguiría respondiendo cartas de poco interés, hasta que el 28 de julio, finalmente iniciaría la audiencia final sobre el caso penal de Cris. Se decidió presentar el caso ante un gran jurado, lo que implica que el cargo se está procesando como un delito grave. El 29 de julio, Cris envía otra carta, en la que menciona que le guarda rencor al personal de la cárcel, y está frustrado porque el personal del hospital no intentó exorcizar a uno de los pacientes para evitar que se rascara la herida y que le da miedo el estado actual de su madre, ya que sus familiares la odian y los vecinos la ignoran. A inicios de agosto, se llevaron a cabo importantes procesos... Y vos te la coges, Cris. Pará, tampoco te hagas el... El Salvador, la concha de tu madre. Vos lo que haces con ella era cogerla, hijo de puta, vos. No, me da cosa. Y vos qué haces... No, me la cojo nada más. No, los vecinos no le dan... Y vos qué haces... Le meto el pito. Pero tranqui, ¿no? De chill. De chill. Procedimientos legales por el cargo de Cris. Su abogado, David Eilberg, presentó una solicitud de disposición diferida por trastorno de autismo, lo que podría significar que se podrían aplazar más procedimientos judiciales y poner a Cris en los términos de prueba establecidos por el tribunal. Cris renunció a su derecho a ser acusado, y el tribunal programó una revisión de su caso dentro de un año. Si se aprueba la disposición por autismo, el cargo de Cris podría potencialmente ser retirado. De no ser así, podría ser sentenciado formalmente. El tribunal optó por sellar el caso de Cris, por la preocupación de que se difunda desinformación. Sin embargo, el personal del tribunal todavía publica información selecta. 11 de agosto, el expediente judicial de Cris se actualiza para indicar que está programada una revisión para agosto de 2023. Se descubre que el personal del tribunal ha censurado parcialmente el expediente público del caso. El 22 de agosto, Cris hace más dibujos, esta vez sobre su situación actual. El 24 de agosto, Cris escapa de la cárcel. Aparentemente, antes de entrar a juicio, Cris pidió ir al baño. Al ver que se tardaba, fueron a buscarlo, y descubrieron que había escapado por la ventana. La policía fue a buscarlo, pero no lo encontraron por más de 5 horas. La noticia se vuelve viral en las redes sociales, y mucha gente empezaría a investigar la ubicación de Cris. Más tarde, alguien publicó un video que había filmado de Cris, escapando de la policía en patines. Más tarde, la policía lo atrapó, mientras estaba desnudo por alguna razón, y fue regresado a prisión. Todo lo que conté es falso, y realmente salió de un post en 4chan, el cual posteriormente... ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡La concha de la madre! Te se volvió meme. Aunque es curioso que mucha gente, incluyéndome, crea que esto realmente pudo pasar. A inicios de septiembre el sitio Kiwi Farms es eliminado, por lo cual Cris celebra, haciendo un dibujo, titulado, caída del pozo tóxico en línea. Luego haría otro dibujo, de su yo actual con su yo del 2006. El resto de septiembre no pasó nada, ya que Cris de repente dejó de enviar cartas. El 1 de octubre, Bárbara cumple 81 años, su segundo cumpleaños consecutivo completamente sola. El 11 de octubre, alguien va a la casa de Cris y saca fotos inéditas. Este mes Cris seguiría compartiendo dibujos hechos desde prisión. En noviembre, se cumplen 15 años desde que Cris Chan se hizo viral en internet. Este mes, Cris seguiría con sus dibujos, los cuales serían los últimos en mucho tiempo. Diciembre 2022. No han surgido comunicaciones ni arte de este mes. Aunque el 14 de diciembre, Karen Peck vendería algunos dibujos que Cris había hecho en la cárcel, con el consentimiento de este. Finaliza el 2022, con Cris celebrando Navidad y Año Nuevo en la cárcel por segundo año consecutivo. ¡Otro año! ¿Qué pasa cada vez que hay un año? Enero 2023. Cris sigue en la cárcel y no hay cartas o dibujos creados por él este mes. El 14 de enero, alguien vio a Bárbara recogiendo su correo. Según la persona que vio esto, Bárbara estaba muy vieja, pero aún tenía movilidad. El usuario también sacó algunas fotos de la casa por fuera. El 22 de enero, en el subreddit dedicado a Cris, publicaron fotos inéditas de la casa de los Chandler, mostrando que aún sin Cris, Bárbara seguía acumulando basura. Febrero fue otro mes sin muchas noticias, además de reprogramaciones de Cris en la corte. El 24 de febrero Cris cumple 41 años, segundo año que celebra su cumpleaños en la cárcel. El 27 de marzo, Cris quedó fuera de custodia, aunque el motivo no está claro, fue liberado por orden judicial. El 3 de abril, el Tribunal de Circuito del Condado de Grimm publica la orden de liberación de Cris. El 22 de abril, Cris celebra su liberación haciendo la portada de un cómic de Sonichu. La firma de la portada dice Jesucristo-chan, Sonichu Prime, lo que demuestra que el complejo de Mesías de Cris, que aumentó durante su estadía en la cárcel, no ha disminuido. Aquí empezaría la saga del críptido, nombrada así por las constantes fotos inéditas de gente encontrándose con Cris en la calle o cen... ¿Por qué lo comparan con eso? ...comerciales. A juzgar por los lugares en los que fue visto, Cris aparentemente comenzó a vivir en algún lugar del condado de Chesterfield, Virginia, o sus alrededores. Al parecer, estaba tratando de mantener un perfil bajo, aunque esto evidentemente no le impidió lucir su medallón de Sonichu en público. El 1 de mayo, Cris fue visto comprando en un Walmart, marcando su primera aparición pública después de casi dos años. En las fotos, el cabello de Cris ha vuelto a su color marrón natural, y también parece más delgado, congruente con su última fotografía policial. También tiene un medallón de Sonichu, quizás uno nuevo, ya que el anterior fue confiscado en prisión cuando fue arrestado. Otro usuario publicó posteriormente fotos de Cris de las cámaras en la seguridad de Walmart. En Reddit publicaron un video de Cris saliendo de la tienda. El 3 de mayo, Cris fue visto afuera de un Domino's Pizza. Este fue el primer avistamiento en el que Cris se dio cuenta de que lo estaban fotografiando. Cris parecía desanimado, e incluso nervioso. El medallón de Sonichu de alguna manera giró su cara hacia la cámara. No se sabe si esto se debió a que Cris se movió lo suficientemente rápido como para que el medallón rebotara naturalmente, o que el medallón en sí está poseído por las mismas fuerzas establecidas para provocar la dimensional merge. El 27 de mayo, se filtró una foto de Cris en la fila de la caja registradora, y una foto de su firma en un recibo. Se puede ver en la firma que Cris aún se llamaba a sí mismo como Jesús Cristín Chandler Sonichu. La gente notó que Cris se había tenido el cabello de nuevo, y también la ausencia del medallón de Sonichu. El que filtró las fotos describió sus compras como normalmente joyas y cristales, y describió a Cris con un aspecto relativamente normal, según sus estándares, pero que emitía un olor poco saludable. El 30 de mayo, le sacaron una foto a Cris jugando Magic. En un lugar no especificado. Parece que usa su medallón, pero lo esconde debajo de su camiseta. El 7 de junio, Cris fue visto junto a dos mujeres, una de las cuales estaba en silla de ruedas. El 26 de junio, Cris se crea otro canal en Youtube. Cris no ha publicado ni un solo video en esta cuenta hasta la fecha de publicación de este video. El 3 de julio, vuelven a publicarse fotos de Cris, se puede ver que Cris tiene un dibujo de la cruz del cristianismo neoespiritual enganchado a su mochila, aparentemente un recuerdo de sus días en prisión, ya que está hecho completamente con bolígrafo negro y azul. El 20 de julio se encontraron con Cris jugando otra vez Magic, esta vez en un lugar más lejano que en la otra ocasión. Salió de la cana y siguió haciendo su vida normal. Al parecer Cris se dio cuenta que le andaban sacando fotos, así que decidió cambiar los lugares a donde iba. El 4 de agosto se publica un video de Cris en un Walmart. El 9 de agosto, un juez supervisa el caso de Cris, y pide que se desestime el cargo. El 25 de agosto, suben una foto del auto de Cris, con otra placa de Sonichu. Ese mismo día, alguien le saca una foto a Bárbara fuera de su casa. Es la primera foto de ella después de casi dos años. El 26 de agosto, el expediente del caso de Cris se actualiza para indicar que el cargo está desestimado. O sea que se rechazó pues. Tantos años para eso. El 4 de septiembre alguien fotografió el auto de Cris, estacionado en la casa de los Chandler. Se desconoce por qué regresó a su casa, aunque se cree que fue para recoger sus cosas. Ese mismo día, se vio a Cris comprando comida, junto a una mujer desconocida. ¿Y dónde se está quedando? El 9 de septiembre, alguien sube un video en el que persiguen el auto de Cris. El 16 de septiembre se publica un video de Cris con un carrito de compras. El 17 de septiembre, alguien muestra dos fotos de Cris y la chica misteriosa, y menciona que vio toda su interacción, aclarando que la chica parecía incómoda, y mantenía la cabeza agachada la mayor parte del tiempo. El 1 de octubre, Cris se... Parece una niña, ¿no? Es visto en una cafetería junto a la chica misteriosa. La gente empezó a suponer que estos dos eran pareja. Aunque Cris confirmaría después que solo son amigos. El 16 de octubre, Cris regresa a YouTube, subiendo un video a su viejo canal. El video dura aproximadamente 9 minutos, y consiste en Cris cantando dos parodias de canciones de Pokémon. A pesar de la calidad de producción mejorada, el video de alguna manera logra ubicarse entre el contenido más desconcertante e incoherente que Cris haya producido. Cris, Tris, 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 Tris. Ese mismo día, Chris regresa a Twitter. Al día siguiente, Chris sube un video en el que menciona que jamás lo hizo con Bárbara, afirmando haber falsificado deliberadamente la historia en un intento de trolear a Isabella. Afirma incorrectamente que el tribunal lo declaró inocente, cuando en realidad el caso fue rechazado. También menciona a la mujer misteriosa, a quien Chris se refiere como Flutter, en referencia a Fluttershy. El 24 de octubre, Chris pide ayuda en Twitter para crear un server en Minecraft. El 28 de octubre, Chris demuestra en Twitter que sigue descuidando su alimentación. El 2 de noviembre, confirma que volvería a hacer directos. El primero fue el 3 de noviembre, el cual es recordado por ser extremadamente incómodo, ya que varias personas le donaron dinero preguntando sobre Bárbara. Obtuvo más de 600 dólares de los donantes, aunque la cantidad real puede ser menor, debido a que algunos donantes reembolsaron donaciones. Este directo se volvió un poco viral por un clip en el que Chris se incomoda con una pregunta. Lo hiciste con tu madre y luego lo confirmaste, Chris. La única razón por la que lo niegas es porque la gente está molesta contigo. Disfruta tu dólar, no lo desperdicies. El 6 de noviembre, Chris menciona que el diseño de Rosechu ahora tiene mejillas amarillas como las Terahichu. El 10 de noviembre se ve que Chris sigue enojado por la nueva generación de My... Qué pesado, ¿no? ...Liddle Pony. Ese mismo día, Chris hace otro directo, solo que esta vez puso moderadores en el chat para evitar lo que pasó en el anterior directo. En este directo Chris afirma que su autismo ha sido curado, mediante meditaciones, y les recuerda a todos que él ya es Dios, por lo que no necesita ser también el presidente. El 22 de noviembre, Chris pide ayuda para llegar a los 100.000 suscriptores. El 24 de noviembre, Chris pide ayuda para llegar a los 100.000 suscriptores. El 24 de noviembre, Chris es visto con un traje deportivo, regresando de hacer compras en Walmart. El 29 de noviembre, Chris sube un dibujo en el que se ve reflejado en Peter Griffin. También menciona que Megatron Griffin es demasiado buena para esa familia. El 5 de diciembre, Chris es visto y fotografiado mientras estaba en la oficina del sheriff del condado de Green. Hasta donde se tiene entendido, estaba tratando de reclamar artículos suyos que la oficina del sheriff tiene en su poder. El 13 de diciembre, Chris sube un video mostrando juguetes mientras conduce su auto. El 16 de diciembre, Chris fue visto en una tienda, al parecer una persona utilizó el sistema de seguridad de la tienda para tomar fotografías de Chris y las subió a Reddit. El 20 de diciembre, Chris es visto en un aeropuerto, con Flutey, la chica misteriosa. Al día siguiente, Chris y la chica misteriosa son vistos en un restaurante. Los que le tomaron la foto mencionaban que la chica misteriosa cuidaba a Chris en todo momento, impidiendo que cause molestias a otras personas. El 22 de diciembre, Chris hace un directo dibujando. Ese mismo día, Chris desea feliz navidad, con una foto de un árbol en su nueva y desconocida casa. El 31 de diciembre, Chris les desea a todos un feliz año nuevo. Chris Chan inicia el año subiendo una foto a Twitter el 2 de enero, en la cual se ve que quitaron el árbol de navidad. El 4 de enero, Chris y la chica desconocida fueron vistos, y fotografiados comprando entradas para una convención en Calorina del Norte. Al día siguiente estuvieron en la convención, también se vio a la chica misteriosa con una mascarilla puesta. Los observadores notaron que Chris estaba demasiado cercano a la chica misteriosa, pero no se vio que ella hubiera correspondido. Ese mismo día, Chris hace preguntas irrelevantes en un panel. Se ve que Chris hizo cosplay de un personaje de Star Wars. El 6 de enero, un usuario en Reddit afirmó que un amigo había presenciado como el personal escoltado. El nivel de doxeo con Chris Chan es una cosa... A Chris Chan no lo han dejado ni vivir. O sea, los trolls han arruinado su vida. También se lo arruinó él solo, ¿no? Pero los trolls ayudaron mucho. Toma. Abre la boca. Un poquito de yogur para ti. Abre la boca. Abre la boca. Dejé de comer yogur. Tenés que crecer. Abre la boca. Aba a Chris y a la chica misteriosa fuera de la convención. Hacé el avioncito. Mira cómo viene el avioncito, mirá. Mirá, a ver. Ahí va. Ahí está. Luego proporcionó una actualización afirmando que la seguridad le había negado la entrada a Chris a la convención cuando llegó por la mañana, que no parecía haber un incidente y que Chris pudo haber sido informado al personal el día anterior. Diferencia de su prohibición de la convención anterior, Chris no abordó de inmediato la prohibición en las redes sociales. El 7 de enero, Chris menciona que tuvo un buen fin de semana, tal vez intentando ignorar lo ocurrido. El 13 de enero Chris descubre que otros dos artistas bronis lo habían bloqueado, por lo cual hace una gran publicación pidiendo que lo perdonen, y lo desbloqueen. El 15 de enero, Chris sube un video explicando por qué lo sacaron de esa convención, y para resumir, fue por varias quejas de la gente al ver su presencia. El resto del video empieza a alentar a las personas, a limpiarse de la energía oscura y maligna, y seguir el camino de la luz. El 10 de enero... ¿No te da un poquito de lástima que le hayan hecho eso? De no dejarlo entrar ni a... Ni al coso? O sea, a mí me da un poquito de lástima, ¿qué querés que te diga? ¿Tú por qué eres un desagradecido? El 20 de enero, Chris vuelve a alucinar sobre su posición divina, mencionando que sus haters son pecadores oscuros, malvados y tóxicos. El 20 de... ¡Uno pone! ¡Se cogió a su propia madre! ¿No te jode? El 20 de enero, Chris empezaría a vender figuritas basadas en el antiguo token de Sonic. El 22 de enero, Chris vuelve a mentir sobre lo ocurrido con su madre. El 23 de enero, Chris es filmado en un centro comercial. En esta ocasión la chica misteriosa no está con él. El 4 de febrero, Chris hace otro video en vivo. En esta ocasión, pretendía que esta transmisión permitiera a los espectadores compartir varios clips multimedia con él. Sin embargo, estuvo plagado de problemas técnicos que iban desde no poder reproducir los clips hasta que se le cortó el audio y, después de no lograr que funcionara durante unos 15 minutos, se rindió y cambió al formato habitual de preguntas y respuestas. 5 días después, Chris vuelve a intentarlo, lográndolo en esta ocasión. En este directo, Chris reacciona a vídeos que le habían hecho hace más de 8 años. A inicios de febrero Chris hizo un concurso de fanarts, y el 13 de febrero empezó a reaccionar a los dibujos en vivo. En uno de estos directos, Chris muestra por accidente un mensaje que le habían mandado en Gmail. Al parecer este era de caden. El 20 de febrero Chris hace otro directo, en el cual se muestra la pantalla de inicio de Five Nights at Freddy's 3 por alguna razón. El 24 de febrero, Chris cumple 42 años, y celebra su primer cumpleaños desde que salió de la cárcel. Sube un vídeo llamado Chris Chan vs. Chris Tochan, en la cual muestra a una inteligencia artificial con la voz de Chris cantando una canción, para posteriormente, el Chris real, cante esa canción. La canción de Chris Chan. Recordemos. ¡Suscríbete al canal! En marzo, Chris seguiría subiendo vídeos de Chris vs. Chris Tochan. El 9 de marzo, Chris hace otro directo dibujando, en este se puede ver como calca un dibujo en vivo. El 18 de marzo, Chris sube un vídeo criticando la nueva generación de My Little Pony, tratando de demostrar de manera concluyente que es propaganda rusa. Para comprobarlo, usa su propia wiki enfocada en él, que tanto había intentado tumbar en el pasado. El 18 de marzo, Chris fue fotografiado en un restaurante. Al parecer, estaba acompañado con dos personas, y estaban grabando algo. Más tarde, se confirmó que era para una entrevista de un youtuber. El 25 de marzo, Chris es visto en el estacionamiento de un centro comercial. Ese mismo día, Chris hace una transmisión en vivo de forma accidental. En abril, Chris sigue subiendo sus vídeos contra la IA, cada vez con canciones más extrañas. El 14... El tipo estuvo preso, abusó de su madre con Alzheimer, y todavía se dedica a las redes sociales. ¿Qué locurón, amigo? El 12 de abril, Chris hace una reflexión sobre los mensajes filtrados. El 22 de abril, Chris sube un vídeo en el... ¿Cómo lo tienen tan documentado? Nadie sabe, Chris Chan es la persona más documentada de la historia del internet. De 2007 hasta 2024, él sabe todo lo que hizo en cada momento. El que muestra su proceso para recolectar grava. La mala salud de Chris se muestra plenamente aquí, ya que está cansado por el simple trabajo manual. El 19 de mayo, alguien sube una foto del auto de Chris, estacionado en una casa. Se empezaba a especular que ahí vive actualmente Chris. El 22 de mayo, alguien subió un vídeo pasando por la casa con su auto. El 24 de mayo, Chris fue visto en un aeropuerto. El que subió el vídeo, dijo que el vuelo de Chris fue cancelado, y también dijo que Chris estaba llamando a alguien, además de enviar mensajes de texto. Se desconoce a dónde iba o de dónde regresaba. El 26 de mayo, Chris hace un tuit en el que menciona que le gustó la serie de Knuckles. El 29 de mayo, vuelven a sacar fotos de la supuesta nueva casa de Chris, y en una aparece Chris cerca de su auto. El 30 de mayo, Chris hace un tuit mencionando que tiene cámaras de seguridad en su supuesta nueva casa, y advierte a todas las personas que dejen de tomarle fotos sin su consentimiento, que podría delatarlos con las autoridades. El 14 de junio Chris repostea un concurso de PewDiePie. El 15 de junio hace un tuit muy largo disculpándose por su baja actividad, menciona que la gente que lo acosa no tienen muchos amigos, y empieza a delirar sobre signos del zodíaco y profecías. ¡Vamos a ver el pas... la historia de todos los personajes en este manga! Versidad donde estudió Chris por muchos años más. El 2014 se retira, sin antes estar presente en una graduación. Se hizo una fiesta por su jubilación. Chris no fue invitado. El 6 de abril de 2021, Chris volvió a mencionar a Mary Lee Walsh, esta vez diciendo que la había convertido a alcaldesa de Quigville, ciudad donde ocurren los eventos en los cómics de Sonichu. Aún tiene una figura de Lego basada en ella. Michael Snyder siguió siendo el gerente. Poco se habla de los psicópatas hija de puta que es Bella. Sí, pero estaba Ricky Ricky, tremendo par de tetas tenía. La chupada de tetas del Epego no tiene ni gracia. Par de tetas, sí, estaba totalmente psicópata, pero... Tenía un par de tetas, que era locura, amigo. Locurón. Te dejé in place hasta que este cerro en el año... Dos tetas como mi cabeza. 2014. No se sabe lo que ocurrió con él, aunque se especula que vive una vida tranquila con sus hijos. Chris aún lo odia hasta el día de hoy. Megan después de cortar lazos con Chris, se muda y vive una vida relativamente tranquila. Al parecer se caso e intenta... Ah, historia feliz. Historia feliz. Final feliz. Final feliz. Tuvieron su final. Se lo merecía. Chris está tóxica de mierda que lo controla a él y él en un momento le dice... Si haces algún movimiento te voy a violar. ...a evitar cualquier contacto con Chris. Los trolls que estaban detrás de Blanca dejaron de acosar a Chris desde hace más de 10 años. Al parecer Chris aún pensaba que Blanca era una mujer real hasta hace algún tiempo. Clyde Clash y sus diversos representantes se retiraron tras la muerte de Bob Chandler, sin saber claramente a dónde fue el troll original. Blue Spike, el niño que fingía ser Julie, ahora tiene un perfil en Kiwi Farms al que los moderadores del foro le han otorgado la verificación de figura histórica. En una entrevista menciona que se arrepiente de todo lo que hizo. Marvin, mejor conocido como el hombre vestido de pepinillo, siguió siendo activo por años, incluso después de la muerte de Bob Chandler. Al parecer ayudó a derrocar a los Idea Guis, y se volvió uno de los que defendía a Chris de los trolls, hasta que Chris fue llevado a la cárcel. Liquid Chris dejó de molestar a Solid Chris desde el 2011. Desde entonces estudió medicina y se volvió un doctor que buscó... ¡El puto Chad! Amigo, ¿qué Chad? Busca la cura contra el cáncer. Casey, al parecer se casó con Liquid Chris, aunque su matrimonio no duró mucho. Al parecer se volvió enfermera. Alec Benson, creador de Asperchu, dejó de molestar a Chris desde que murió Bob. Ha estado en Kiwi Farms varias veces, pero no ha estado activo desde 2020. Tito dejó de trolear a Chris, después de hacerle romper su Playstation 3. Al parecer desapareció debido a que estaba ocupado con la escuela secundaria. Jaqui, estuvo cuando Bob Chandler murió, y supuestamente tuvo una llamada con Chris en la que este lloró por su padre. Desde entonces, Jaqui desapareció de internet. Topi, la artista que Chris acosaba sigue activa hasta el día de hoy, evitando a toda costa a Chris. Jessica Quinn intentó volver con Chris, pero los Idea Guis la ahuyentaron. Entonces decidió ser solo una amiga, hasta que un día sin aviso desapareció. Joshua, líder de los Idea Guis, después de ver que sería acusado con el FBI, desapareció de internet, y no se sabe nada sobre él. Jacob Soknes, el mayor acosador de Chris Chan, al ver que Chris regresó de prisión intentó volver a acosarlo, pero sería bloqueado en todas partes. Hace algún tiempo le sacaron una foto, y se ve que está en peor condición. Le falta a los 2 viestos. Amigos, lo amo. Lo amo, amigo Lo amo, amigo Qué hombre, amigo Física y que aún usa un medallón de Sonichu Los Watsmen se disolvieron cuando Chris entró a prisión después de una gran pelea interna Ahora Chris no tiene quien lo proteja en línea El grupo enfocado en la mercancía de Chris sigue trabajando con el hasta la subida de este video Se está investigando a Cadempec, quien aparentemente pagó por la nueva casa de Chris Fiona, la pretendiente real de Chris, se alejó de él al descubrir lo que había hecho con su madre Se descubrió que también era autista y que ahora estaba recibiendo ayuda psicológica La loca, amigo La loca La loca I can fix her La loca, chavalín Se descubrió que jamás fue arrestada porque sus padres eran políticos Su estado actual es desconocido Bárbara vive tranquilamente en su casa, aunque aún tiene problemas por no pagar sus extensas deudas Nui aún sigue siendo administrador de Kiwi Farms Corto todo contacto con Chris El 16 de junio, Chris menciona que volverá a hacer transmisiones en vivo En esta ocasión será en un server que había creado en Minecraft El 18 de junio, Chris comparte en Twitter un meme de muffins El 20 de junio, Chris retuite a una publicación para ganarse una Playstation 5 El 23 de junio, Chris ¿Y qué haremos de nuestra vida ahora que terminamos el video de Chris? Videazo, amigo Puto videazo Pensé que 5 horas me iba a volver loco Pero la verdad, locurón Parte la verdad, locura el 16 de junio, Chris